Twitter, nuestro Facebook y nuestra cuenta de Instagram. Y bueno, pues después de las tormentas llega la calma, todo está agradable en San Antonio. Por favor, Gabriel, dinos qué está pasando. No lo pudiste haber dicho, compañero. Después de la tormenta llega la calma, tenemos temperaturas agradables. Ese cielo ya está en nuestra área de cobertura despejado. Vamos a echarle un vistazo a los acumulados estimados que recibimos ya en las últimas seis horas. Lo que estuvimos registrando, 2.0 en porciones de Baseball, así como también Pearsall. Acumulación también en fondo de 1.6. Ahí en esa área se registró granizo, al igual que aquí en la ciudad de San Antonio, del tamaño de una pelota de golf. La temperatura actualmente se mantiene en el rango de los 67 grados, 63 en San Marcos, 68 en la ciudad de González. Vea que ese frente frío estuvo atravesando nuestra área de cobertura y atrás de eso venía toda esa precipitación. Eso se aleja a lo largo de la Interestatal 10. ¿Qué estaremos registrando para los próximos días? Este formación yo se la tengo más adelante. Son las bebidas más populares de México y prepararlas es todo un arte. Nos referimos al chocolate abuelita, el pulque y la cerveza. Regresamos con el reportaje especial. Pronóstico escolar para mañana muy tempranito. Estaremos registrando los 61 grados por la tarde. En los 85 ya estará caliente. Recuerde mantenerse muy bien hidratado. Ya volvemos con más. Del objeto puede obtener más información en la página elmodo.mx. Mariana Veraza, Univision. Oiga, para las operaciones de carga en Laredo, Texas, fueron suspendidas temporalmente en el Puente Internacional de Comercio. El congresista Henry Cuellar informó que trabajan a marchas forzadas para que reabra este fin de semana. La tarea se vio afectada por las fuertes lluvias que provocaron inundaciones, daños estructurales y el corte de energía eléctrica. El puente es utilizado para las operaciones de compraventa entre México y Estados Unidos. Y bueno, el tráfico del puente World Trade Bridge tuvo que ser desviado el día de ayer al Puente Colombia Solidaridad. Y bueno, pues ahí está lo que está pasando en tu pueblo, Gabriel. Cuéntanos. Así es, compañeros. Bueno, afortunadamente en mi ciudad ya todo está tranquilo. Pueblo, como le llama Jorge, muy bonito. Que por cierto, él siempre anda por allá todos los fines de semana. Hablemos de las condiciones del tiempo, ya que también aquí en San Antonio ya todo regresa a la calma. Temperaturas agradables, ese cielo despejado. No tenemos ya chubascos dispersos en nuestra región. Pero vea lo que nuestros vigilantes del tiempo nos enviaron. Esto fue como a eso de las 5 de la tarde. Así es como lucía nuestra ciudad. Ya estábamos registrando esa precipitación. Esto fue como a las 6, 6.30. Y vea que el arco iris ya se estaba registrando en porciones de la ciudad de San Antonio. Y esto fue prácticamente a las 6.45, 7 de la noche, como si nada hubiera pasado. Fue el paso de ese frente frío. Se estuvieron registrando tormentas eléctricas. Así como también ese granizo del tamaño de una pelota de golf. Principalmente al sur de la Interestatal 35, Pearsall. También se llevó parte de ese granizo. Vea que estamos registrando los 60 grados en el área montañosa. 59 en Rock Spring, 61 en Junction. Mientras tanto para la zona fronteriza en esos 66 grados. Y hablábamos de Laredo, Texas. Vea que en este instante todo se encuentra despejado. Absolutamente nada de alerta allá en Laredo. Botines, Encinal. Así como también Friar. Estuvimos registrando también tormentas severas en Beaville. Así como también en Tulcita, muy al norte del área de Laredo, Texas. Mientras tanto también para nuestra región ya no tenemos absolutamente nada. Vea que nuestro satélite radar arroja. Que solamente tenemos una poca de nubosidad en porciones de Sabinas. Así como también Corpus Christi. Pero de aquí para adelante ya tendremos ese cielo despejado. El sol estará dominando en todo su esplendor. Con temperaturas incluso en el rango de esos 90 grados. Lo cual son muy buenas noticias. Como le comento, tendremos calor el día de mañana. Algo de viento. Y continuará húmedo. Se sentirá bochornoso. Vea que tenemos un 55% de humedad relativa en San Antonio. 60% en Del Río. 62 a lo largo de la Interestatal 10. Así como también Fredericksburg en esos 68. Si planea viajar el día de mañana, note todos los soles que tenemos en Corpus Christi. 88 grados. El paso 95. Mucho calor. San Ángelo en esos 87. Y para nuestros próximos días, así es como luce todo. Vea, sol para el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No será hasta la próxima semana. El lunes específicamente en donde ya pudiéramos registrar de nuevo tormentas eléctricas en nuestra área de cobertura. Hasta aquí la información del tiempo que tengan. Una excelente noche. ¡Gracias!